El próximo programa es para todos No contiene escenas de sexo o violencia Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de Aupan Aupan, la televisión de los andinos Muy buenas noches para todos los honorables concejales presentes y en la virtualidad Buenas noches para todos los técnicos de Aupan Televisión Saludo muy especial para las secretarias Para el señor cura que nos acompaña y el tío de la secretaria en las barras Un saludo muy especial para toda la comunidad andina Después de tres meses volvemos a vernos hoy Para el inicio al tercer periodo de sesiones ordinarias del año 2022 Por favor secretaria, llamamos a lista y verificamos el corum Muy buenas noches para todos Andes, primero de agosto del 2022 Orden del día de la sesión de instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias Agosto del 2022 Consejo Municipal Andes, Antioquia Llamado a lista y verificación del corum Albeiro Jesús Mora Taborda Gabriela Escobar Cavi Presente Pedro José Cardona Pareja No prende, no prende Carlos Alberto Saldarriaga Tó Juan Bernardo Tangarife Zapata Presente Ramón Genaro Restrepo González Presente John Alejandro Garzón Ramírez Steven Vélez Senado Huerto de Jesús Bustamante Osorio Presente John Jairo de Jesús Correa Presente Julián Alberto Ramírez Cortés Presente Ana Lorena Restrepo Ruiz Senado Secretario Gerardo Emidio Hernado Fernández Presente Señor Vicepresidente Nueve honorables concejales presentes Ausente los honorables concejales Albeiro Jesús Morata Borda Presente También llegó Pedro Ustedes once Once honorables concejales presentes Ausente los honorables concejales Carlos Alberto Saldarriaga Tó John Alejandro Garzón Ramírez Bueno Con once honorables concejales presente Hay coro para deliberar y decidir Por favor leemos el orden del día Para su aprobación Andes primero de agosto del dos mil veintidós Orden del día de la sesión de instalación Del tercer periodo de sesiones ordinarias Agosto del mil veintidós Consejo Municipal Andes Antioquia Primero y no andino Segundo Instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias Del mes de agosto del dos mil veintidós Doctor Jefferson Ramírez Moreno Secretario de Gobierno del municipio Andes Tercero Lectura de comunicados Cuarto Proposiciones Quinto Asuntos varios Señor Vicepresidente De esa manera se ha dado lectura al orden del día Leído el orden del día Se pone a consideración de la plenaria Por unanimidad De los presentes Es aprobado el orden del día Continuamos Primero y no andino ¡Cantemos, salvinos, cantemos! De esta tierra su nombre laudemos De su raza su nombre laudemos El valor y bucán su ejemplar Cantemos, salvinos, cantemos De esta tierra su gloria su ejemplar De su raza su ejemplar De su raza su nombre laudemos El valor y bucán su ejemplar Tierra noble, cacharda, empujosa De esta báscula raza atrevida Con el hacha plasmaron Con el hacha plasmaron su vida Una vida rebelde y ayerosa Cantemos, salvinos, cantemos De esta tierra su gloria su ejemplar De su raza su nombre laudemos El valor y bucán su ejemplar Cantemos, salvinos, cantemos De esta tierra su gloria su ejemplar De su raza su nombre laudemos El valor y bucán su ejemplar Te fundaron el beltos hidalgos De una estirpe ancestral castellana Cantemos, salvinos, cantemos Que cambiaron su capa de ibé Por la noble rodez de la ruana Cantemos, salvinos, cantemos De esta tierra su gloria su ejemplar De su raza su nombre laudemos El valor y bucán su ejemplar Cantemos, salvinos, cantemos De esta tierra su gloria su ejemplar De su raza su nombre laudemos El valor y bucán su ejemplar Continuamos Segundo, instalación del tercer periodo De sesiones ordinarias del mes de agosto del 2022 A cargo del doctor Jefferson Ramírez Moreno Secretario de Gobierno del municipio Andes Bueno, le damos un saludo muy especial Doctor Jefferson Ramírez Moreno Hoy que viene como encargado Para instalar las sesiones del tercer periodo Del año 2022 Doctor, tiene Muy buenas noches Tiene los micrófonos Para que se dirija a la corporación Y a la comunidad andina Bueno, muy buenas noches Para todos Honorables concejales Que nos acompañan El día de hoy Aquí en el recinto Sí Para los que nos acompañan En la virtualidad Un saludo muy especial Para la comunidad andina Que nos observa a través de las cámaras Daupan Televisión Para mí siempre será Un honor, un orgullo Venir a este recinto de la democracia Hoy a instalar Este periodo de sesiones ordinarias Del mes de agosto De antemano pues Nosotros como administración municipal Conscientes De la importancia Del gran trabajo Que en este recinto de la democracia Se hace En favor de las comunidades andinas Pues Estamos siempre prestos A que Durante estas sesiones Dar Cada uno de los informes pertinentes Ya sabemos que Algunos de los compañeros O muchos de nosotros Secretarios de despacho Vamos a estar Dando los respectivos informes Mirando como Hemos venido avanzando En este plan de desarrollo Andes Alianza por el desarrollo humano Un plan de desarrollo Que a la fecha Pues tenemos que decir Y darle un parte de tranquilidad A la comunidad andina Hemos venido avanzando Hemos venido ejecutando Cada uno de esos proyectos De esas acciones Que se encuentran plasmadas En nuestro plan de desarrollo Pero que no solamente Esas acciones que están En nuestro plan de desarrollo Sino todas esas acciones Que desde el nivel Administrativo Desde el ejecutivo Debemos ejecutar En bien de la comunidad andina Para nosotros Vuelvo e insisto Es un reto Seguir trabajando Seguir avanzando Como lo hemos venido haciendo Hasta el momento Y como siempre lo he manifestado Al final Del camino Cuando nosotros Plan de desarrollo En mano Versus cada una de las acciones Y de los proyectos Que tenemos plasmado En ese plan Y le mostremos A la comunidad andina Su ejecución Esperamos Que esa ejecución sea El 100% En su totalidad Y todo para Para el bienestar De los andinos Igualmente Igualmente Como les decía Todas esas otras acciones Que tenemos Que desde la administración Desde lo público Como servidores públicos Desde cada una De las dependencias En cabeza De nuestro señor alcalde Carlos Alberto Sergio Calderón Venimos realizando Con el liderazgo De él Con el acompañamiento De los secretarios Con el acompañamiento De este equipo de trabajo Y por supuesto Con el acompañamiento De ustedes Honorables concejales Entonces En ese sentido Queremos también Manifestarles Que para este periodo De sesiones Traeremos Tres proyectos De acuerdo Que consideramos Muy importante Para el bienestar De todos los andinos Vamos a presentarlo Desde hoy Queremos socializarlo Por lo menos Informar Que vamos a presentar Estos proyectos De acuerdo Para que Si bien ustedes tienen En estos proyectos De acuerdo Podemos invitar A cada uno De las dependencias Que van a estar Vinculados A este proyecto Para que Socialicemos Desde el primer momento Qué es lo que queremos Como administración Y por qué es la importancia De estos proyectos Para el municipio De Andes Que eran Menorables concejales Que cada proyecto Que nosotros radicamos Acá ante ustedes Es con la firme convicción De que es un proyecto Que va en beneficio De la comunidad Que va en beneficio De los andinos Porque nosotros Como Alianza Por el Desarrollo Humano Todos los días Trabajamos Para que nuestras Comunidades Se beneficien No como Un favor Porque somos servidores Públicos Y porque Cuando el alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón Ganó con su Programa de gobierno Pues que se ve Materializado en este plan De desarrollo luego Pues sabemos Y somos conscientes Que hay una responsabilidad Mayúscula De ejecutar Ese plan de desarrollo Y por eso Es que cada una De las acciones Que nosotros emprendemos Siempre están Puestas O están Orientadas Vuelvo e insisto A mejorar Las condiciones La calidad de vida De cada uno De los andinos Calidad de vida Que sabemos Que se ve materializada Cuando Hacemos inversiones En el campo deportivo Cuando hacemos Inversiones En el campo De la educación Cuando hacemos Inversiones en el campo De la salud Cuando invertimos En el desarrollo rural Cuando Invertimos En Infraestructura Educativa En infraestructura vial Cada una de estas Inversiones ¿Sí? Que para nosotros Son importantes Es muestra Del trabajo Que venimos desarrollando Día a día Como decimos nosotros Realmente El trabajo Hasta el momento Ha sido arduo Pero la responsabilidad En mayúscula Y vamos a seguir trabajando Por ustedes Los andinos Obviamente Honorarios concejales Con la ayuda De ustedes Que son fundamentales Para que Los programas Y los proyectos Que ustedes Tuvieron a bien En En las primeras sesiones Del año 2020 Aprobar ese plan De desarrollo Pues que sigamos Ejecutándolo De la mano De ustedes Es así como Les aviso Pues que tenemos Tres proyectos De acuerdo Para este año Perdón Para este periodo De sesiones Son los siguientes El uno es La actualización De la política Pública Discapacidad Hoy con Con la normativa Que ha cambiado Un poco Pues estamos En mora De actualizar Esta política Pública Ustedes saben Que las políticas Públicas Son el derrotero El camino Para también Seguir ejecutando Cada una de las acciones Que tenemos Que no solamente Nuestro plan de desarrollo Es esa guía Sino también Las diferentes normativas Esas políticas públicas Que a nivel nacional Se dictan Pero que nosotros Desde el nivel territorial Pues también debemos Ser consecuentes Y abordarlas Por eso Vamos a presentar Ante ustedes Esta política pública Nuevamente Para su estudio Y aprobación Y esperamos Honorables concejales Que cualquier duda Que haya Frente A este proyecto De acuerdo Pues ustedes Nos puedan llamar Socializarlo Conversar Con ustedes Porque ya lo hemos Socializado también Con la comunidad En el comité de discapacidad En el compost Pero nos falta La socialización De pronto con ustedes Honorables concejales Entonces ponemos A consideración De ustedes Este proyecto de acuerdo Que será Pues radicado En su momento Igualmente Tenemos Otros dos proyectos De acuerdo El uno Está orientado Yo creo que Es ya Reiterativa Su presentación Muy importante Para nosotros Hoy no podemos Desconocer La dificultad Que tenemos En la salida Jardín El puente seco Allí ya con los estudios Que se han iniciado De suelos Pues hemos evidenciado La necesidad De que Allí hay que hacer Un trabajo Una intervención Urgente E importante Y esa intervención Urgente E importante En la compra De los predios Que se encuentran En ese sector Entonces Vamos a presentar Ese proyecto Consciente Esa necesidad Consciente Que es una De las formas De mitigar La situación Que se está presentando En este sector Además Como les digo De las Otras intervenciones Que ya venimos Planificando Para ese sector Ya iniciamos Ya se están haciendo Los estudios De suelo pertinente Para conocer Realmente Cuál es la intervención Que se debe hacer Allí No podemos De manera irresponsable Improvisar Y hacer acciones Que no estén Reguladas Que no estén Soportadas En estudios Y diseños Desde lo Arquitectónico Desde lo Geológico Entonces Responsablemente Y queremos presentar Este proyecto de acuerdo También Para que Ustedes Sonorales Concejales Puedan estudiarlo Analizarlo Igualmente Cualquier situación O cualquier Duda Que se presente Frente a él Estamos dispuestos A aclararla A socializarla Sea En las comisiones O sea Acá en plenaria Entonces Es otro proyecto Que vamos a poner A consideración De ustedes Y tercero Y último proyecto Es La desafectación De un predio Que ustedes saben Que en otra hora En la manguita Pues afectó Como Porque queríamos tener Como un equipamiento Público allí Esa afectación Pues en su momento No se ha hecho efectiva No se han comprado Esos lotes Entonces Entonces Hoy el particular Que se vea Donde se afectó Este predio Pues digamos Que requiere Que se haga una desafectación Para que se le pueda dar el uso Para lo cual está Dentro de nuestro plan De ordenamiento territorial Entonces Van a ser esos tres proyectos Que les digo Que vamos a tener allí Para que sean analizados Sean analizados Por ustedes Y cualquier Situación Cualquier Duda Que tengan Pues nosotros Estamos dispuestos A socializarlos Y hacer las claridades Pertinentes Frente A estos Proyectos Entonces Les decía También Honorables concejales La importancia Vuelvo y digo De este recinto De la democracia Desearles Éxitos En estas En estas sesiones Nosotros sabemos Que siempre Ustedes están prestos A A generar El debate Y Un debate Que siempre Es un debate Muy claro Un debate Que esperamos Que estas sesiones También Cede Pero que también Nosotros Desde nuestro Servicio público Como funcionario Como servidores públicos Como les decía Hace un momento Vamos a estar Dispuestos También A informarle A la comunidad Cómo Venimos avanzando Desde cada una De las dependencias De la administración Municipal Sabemos que va a estar Educación Va a estar Secretaría de Desarrollo Va a estar Tránsito Entonces cada una De las dependencias Secretaría de Gobierno Que vamos a estar Acá Pues vamos a estar Siempre dispuesto A darle La cara a la comunidad A mostrar cómo Vamos avanzando A mostrar que efectivamente Hoy nuestro plan de desarrollo Lo venimos ejecutando De la mejor manera A pesar de Todas las situaciones Que se puedan presentar En ejercicio De lo público Lo público No es sencillo Conocer la administración Conocer la estructura Del estado De cómo funciona Requiere también Un análisis No es lo mismo Para el privado Ejecutar obras Que para Nosotros los servidores públicos Todo lo que demanda Y en esa planificación Y en ese trabajo Que nosotros hacemos Pues ustedes son Un eje fundamental Por eso el día de hoy Quiero declarar Instalado El tercer periodo De sesiones ordinarias Del año 2022 Y agradecerles A ustedes Por permitirnos Seguir trabajando Por los andinos Una feliz noche Para todos A usted Jefferson Agradecerle Por estar con nosotros Hoy Pues hombre Hasta satisfactorio La instalación Sin tanta Sin tanto preámbulo Sin tanta Sin tanto cuento Sin tanto cuento Sin tanto cuento Que después va a tener Que eso termina En nada Pero bueno A usted agradecerle Que hoy viene usted a instalar Muchas gracias Jefferson Si usted bien puede Nos puede seguir acompañando Y si no pues Se puede retirar Su otra obligación Es doctor Jefferson Muchas gracias Secretaria Continuamos Tercero Letura de comunicados Hay comunicados No señor vicepresidente Continuamos Cuarto Proposiciones Hay proposiciones erradicadas No hay proposiciones erradicadas Señor vicepresidente Continuamos Quinto Asuntos varios Asuntos varios Alejandro Garzón Bueno Muchas gracias señor presidente Buenas noches Para todos Un saludo muy especial Para todos Cada uno de los compañeros A la comunidad andina Que nos ve a través de las cámaras Yaupan Televisión Y en redes sociales también Que nos comparte el día de hoy Yo comparto Con Gerardo El día de hoy Lo que usted afirma Gerardo Me parece muy importante Y es que Se está En estos momentos Ya se está llevando en desarrollo Un plan ¿Cierto? Y este plan Demanda unas evaluaciones Periódicas Que esperemos Que las podamos hacer Con objetividad Y que pueda surtir el efecto Ante la comunidad ¿Y por qué lo digo? Porque aquí hay dos cosas Con la actitud Del señor alcalde Primero En las sesiones del mes de mayo De hecho Pudimos observar En la instalación ¿Qué diferencia hubo en la instalación A la clausura John Jairo? Que en la instalación No hubieron diapositivas En la En la clausura Sí hubieron las diapositivas Pero se habló de lo mismo Se redundó en lo mismo Se habló de los mismos proyectos Se crearon Se crearon las mismas expectativas Entonces Yo pienso que Hasta mejor Que no haya venido El señor alcalde Porque la verdad A seguir Prometiendo Y prometiendo Y prometiendo Y sacando billetes Por toneladas De billetes Pero la inversión No se ve Y mucho menos Se va a ver En las vías De nuestro municipio Entonces Sí es muy importante Esto O hay dos cosas Dos cosas O no tenía nada Que decir O sabía De pronto Lo que le corría pierna arriba El día de hoy ¿Cierto? Entonces La verdad Desde aquí Decir que Yo creo que Reconocerle a Jefferson Secretario de Gobierno Que Hombre Que por fin Por fin Ahí en la Secretaría De Gobierno Un plus diferente Una persona Que está como Tratando de mediar Y yo le reconozco A Jefferson A pesar de que Ya se fue O yo no sé si estará por ahí Todavía está por ahí Le reconozco a Jefferson La madurez Y la experiencia Adquirida a través De los años Y eso se vio Reflejado El día sábado Porque le digo Hubo a muchos Que no voy a nombrar aquí Pero si les faltó Ese tacto O por lo menos A mí me enseñaron El poder es para servir No para poder Porque yo vi A muchos funcionarios Altos funcionarios Solamente creando Cizaña A ver si Si la comunidad Se enfrentaba entre unos a otros A uno tristeza Y andan En vehículos Que la misma comunidad Compró Y pagó Por ellos Entonces A uno si le da Como ese Como también Esa satisfacción Que hay funcionarios A pesar de que Vuelvo y lo manifiesto Aquí secretario Pues aquí la comunidad No elige un secretario De gobierno Ni secretarios Eso lo elige la administración O el alcalde Como tal Pero si me parece a mí Que por lo menos Hay ese tacto Y esa comunicación Yo pienso Secretario Que a través de sus buenos oficios De la socialización Con los concejales De los proyectos Pues que se pueda socializar Porque nosotros No pretendemos Coadministrar aquí Pero si tenemos derecho A saber donde estamos parados Y que es lo que estamos aprobando Y yo no voy a venir aquí A lo primero a decir amenazar Es que responsabilidad de ustedes Y le voy a decir a yo no se quien A su mamá A su papá Y le voy a decir a su abuelita Que ustedes no aprobaron eso No 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 Es que cuando uno no vota Es responsable de esto Y yo no voy a venir aquí Para que después Vanen y me diga la gente Que fueron y le pagaron una casa A chochos O a monedas O no se las pagaron Como las casas valían No Yo no pretendo coadministrar Pero si creo que tengo el derecho A saber A como se le va a comprar a la gente Y que negocios Se va a hacer con la gente Y quienes son los que van a entregar Los lotes O como va a ser el intercambio Porque es que si ustedes miran Al inicio y en la socialidad En la En la En la exposición de motivos Se manifestaba que había unos Que algunos de los lotes Iban a ser adquiridos gratuitamente Pero entonces nosotros Aquí no podemos venir A firmar un cheque en blanco Y a decir listo aprobemos Lo otro Se van y dicen Al comité de gestión del riesgo Que es que necesitaban comprar eso Porque ahí está la acta Y lo dijo aquí mismo El comandante de bomberos Cuando lo dijo Es que se necesita comprar eso allá Para poder hacer el proyecto De 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 parques del río Porque así mismo Y lo pregunté en dos veces Lo dijo él y lo pregunté Le dije Venga comandante Y lo dijo Si específicamente lo dijo Para parques del río Entonces ¿Cuál es la exigencia? Es hora De que nos enseñe Cuáles son los famosos parques del río Porque nosotros no lo conocemos Y si está enfocado en el plan de desarrollo Yo no hay problema Pero que se hable de él Pero yo no puedo venir aquí A pintar un proyecto Con base A tocar temas de gestión del riesgo Y que vayan encaminados a otra cosa Entonces En eso En eso yo si quiero ser muy claro Lo otro Secretario Aquí hay que ser muy claros Y muy coherentes con la comunidad Se es evidente ya Se es evidente ya La actuación del señor alcalde En contra de la comunidad Y está volviendo los temas políticos Los está volviendo en contra de la comunidad Lo último Lo último Creo que la agresión O la falta de respeto Que hizo con don Jaime Arbeláez Que me merece mucho respeto Que es una persona Que siempre ha tratado Mire la primera vez No se desarrolló el plantón Porque él Fue y calmó la gente Pero ya se ve reiterativo La displicencia del señor alcalde Con algunos ciudadanos Que le reclaman O que le reclaman A mi pues es normal Pero algunos ciudadanos Del común que reclaman Por ejemplo con lo del tema De la banda musicomarcial De esta señora A mi me parece que es una falta De respeto con ella Y no vengamos a dibujar aquí O a decir que es que Salen los secretarios A dar el pecho No, todos sabemos El modus operandi Y eso lo pueden preguntar A muchas familias de este municipio A muchas personas Que directamente ¿Por qué? Porque los políticos Somos muy chirmosos Y el alcalde Cuando está tomando whiskycito Es muy zafadito de la lengua Entonces Lo que no hace con una Lo que hace con una mano Ahí lo sapea con la otra Entonces Aquí hay que ser serios Con la comunidad Señor alcalde Carlos Alberto Este municipio Se lo entregaron Para que lo administrara Este municipio No es suyo No es suyo Mire secretario Con todo respeto Pero los funcionarios Comunicadores Porque ya están Las comunicadoras Escribiéndole a la comunidad Por el interno Y ameratándolo Por hacer comentarios En Facebook Lo otro Este espacio De comunicación Es de los andinos Y mire Yo les llamé la atención Y les dije Saquen la cámara Y muéstrenle al pueblo Muestrenle al pueblo Lo que estaba pasando En la bodega Muestren lo que estaba pasando Es muy normal Es que eso es de los andinos Eso no es solamente Para vea Aplaudir solamente Y pasó Barzaco y Chaqueta No, no, no Muestren también Las realidades del pueblo Que es una realidad Que todos vivimos Y eso no es solamente De nosotros Eso es de Eso es de toda la comunidad andina Es que eso es de toda la comunidad Y yo vuelvo Y lo reitero aquí Seguidamente Lo que pasó el día sábado Acudimos al llamado De la comunidad La comunidad nos invitó Acudimos Acudimos a respaldar la comunidad Eso que la CIA Que el FBI nos iba a investigar Eso nos hicieron Como 500 mil filmaciones Eso no, no, no Eso no es problema Es que nosotros estábamos Acompañando a la comunidad ¿Qué es lo que le da tristeza a uno? ¿Qué es lo que le da tristeza a uno? Que las personas encargadas Encargadas de traer De traer La convivencia en la comunidad Eran los primeros Que le estaban dando Y me van a perdonar la palabra Literalmente bomba la gente Para que confrontaran Los unos con los otros Y eso no puede ser así Porque este es un llamado Y yo también A la comunidad También le agradezco Porque a muchos Que estaban ahí esperando También entendieron Que esto motivaba Un llamado Que hacía todos Y cada uno de los miembros De la comunidad Entonces Con el tema Yo siempre reitero lo mismo Acompañamos la comunidad Y vamos a estar donde la comunidad Nos invite No, no estén de acuerdo Porque yo creo que Lo primero Ellos fueron quienes nos eligieron ¿Cierto? Y lo segundo Es que es el respaldo Que nosotros debemos de tener Hacia las comunidades Ya Dejándolo del puente La bodega Yo si quiero decir Que si hay Disponibilidad Si quieren sentarse Con la comunidad Ahí está la comunidad Y ustedes vieron Los compañeros que estuvieron Que en ninguna de las reuniones Que se hicieron ahí Ni con el secretario de gobierno Ni con nadie Participé Porque no soy yo No soy yo El que estaba El que estaba dirigiendo Este tema Yo solo acompañé Y si la comunidad Está de acuerdo En levantar Levantamos Así quedamos con ellos Gerardo También Nos hicieron una invitación Para el 13 Y si el 13 Nos toca volver a salir Volveremos a salir ¿Cierto? En torno a A otra situación Muy importante Que me parece aquí Mire Ahorita 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 No más Sale el esposo De una funcionaria De la S-Hospital San Rafael Hacer unas denuncias públicas ¿Cómo nos van a venir a decir aquí Que en la S-Hospital San Rafael No pasa nada? ¿Cómo vienen y dicen aquí Tienen la de fachate De venir a decir aquí Que allá no pasa nada? Mire hasta donde hemos llegado Mire todas las denuncias Que han dado Y bueno Ya también Denuncié Denuncié Este contrato Que también lo hice Por redes sociales También lo denuncié De la Procuraduría Ya por ahí creo También en la superintendencia Un ciudadano Un ciudadano Nos pidió la documentación Y personalmente En la Supersalud También Remitió esta denuncia Entonces Venir aquí a esconder La situación que pasa En la S-Hospital San Rafael Esto es insostenible Y hacer dos o tres cambios O dos o tres nombramientos Simplemente Por los que los lleva Un derecho de petición Porque les digo una cosa Un compañero Hizo un derecho de petición Hace más de un mes Y el seguimiento Que le hemos hecho Es que hace más de un mes Una reestructuración Que habían hecho Tenían toda esta gente Por contratos De prestado de servicios Y hace un mes Que el compañero Hizo esta petición Empezando Paulatinamente Paulatinamente Hacer dichos nombramientos ¿Cierto? Eso como primero Y como segundo En las denuncias públicas Que viene haciendo La comunidad Anónimas En la Procuraduría Y mire De una de esas denuncias De una Solamente Solamente investigue una Y salió real Salió real En una de esas denuncias Decía que había un señor Que llevaba Yo no sé cuántos meses allá Y que revisaran Las Y pedían una intervención De la Procuraduría Y que revisaran Unas cámaras ¿Cierto? Que revisaran Las cámaras Cámaras Que revisaran las cámaras Que el señor aparecía En la oficina Pues dejamos Las denuncias Y esperamos Y creo que 15, 20 días Después Aparece un contrato Para este señor Y cuando aparece Un contrato Para el señor Que verificamos Que era el mismo También vemos Que extrañamente La denuncia La hicieron el 24 Y el mismo 24 El señor Imprimió Sus documentos Documentos Que usted los imprime En una hora Ah bueno Y le firman un contrato El día 21 o 22 Creo que fue el 21 Le firman el contrato Pues Firman el contrato No sabemos Si Si fue firmado esa fecha Yo tengo mis dudas Y eso Lo soporta Lo soportan Los documentos Aportados por el mismo señor Y fuera de eso Le hacen un contrato Por un mes Y luego Ah por Hasta fin de mes Creo que fue Hasta fin de mes Y Y antes de Después de que Terminó el contrato Apareció afiliado A riesgos profesionales Entonces Uno no sabe Si es un hecho cumplido Es una falsedad Cierto Pero que tiene su enredo Lo tiene Y ahí le queda La Procuraduría Provincial de Andes En sus buenos oficios De que haga la investigación Ya hicimos la denuncia Pero entonces Voy al punto Es el tema De La convivencia En la de su hospital San Rafael Aquí lo ha denunciado Gerardo Y lo he denunciado yo Y aquí que no Que no pasa nada Que son las mismas maravillas Mire Hasta allá tiene que salir Los esposos de las De los funcionarios A hacer las denuncias Con una hectárea Para el desarrollo Esperemos de que aquí Se aparezca la realidad De una hectárea Para el desarrollo Porque me di cuenta Que ya José María No está Yo no sé Dos años Dos años después Se dieron cuenta Que era lo que Estaba haciendo José María Ya Esperemos que si Las cosas Si sean reales Si sean claras Y ya para ir terminando Con lo de los proyectos De acuerdo Yo si quiero hacer alusión A los proyectos De acuerdo Y yo pienso que Es socializarlos Secretario Como lo decía al inicio Es socializarlos Y digerir los proyectos De acuerdo Porque es que aquí Aquí somos muy buenos Cuando aprobamos Pero aquí Cuando decimos que no Aquí es donde Pega la aguja Y empiezan Vuelvo y repito lo mismo Vuelven a que Quiero ir a ponerle La queja a mi mamá O a mi papá No, 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 no Eso no es de poner quejas Eso es de Eso es de yo Yo, yo Que presento los proyectos De acuerdo Como hago Para que los concejales Por lo menos Dijieran los proyectos De acuerdo Los dijeran Cierto Porque es que aquí No hay poder de decisión Y pueden ser las exposiciones Muy bonitas Pueden ser muy coherentes Pero si no hay No hay una respuesta Como tal De fondo De fondo Sobre los proyectos No sé El tema de plaza de mercado Sería muy importante Que mientras que están ofreciendo Los locales Nos cuenten Nos cuenten En que va lo de la plaza de mercado Donde va la cofinanciación Donde va todo Pues que aquí nadie dice nada Donde está la cofinanciación Y fuera de eso Ni le dicen a la gente Que para que nos preguntan Si no Aquí no lo aprobamos pues O aquí O quien votó eso Entonces Prácticamente yo si quiero dejar Sentadas Estas pequeñas posiciones Pues ya no sería más Señor presidente A usted A la comunidad andina Aquí vamos a estar Vamos a generar los debates Vamos a ir revisando juntos El plan de desarrollo Y esperar Como va Como va encaminado esto Pues yo pienso Que lo primero Lo primero es Que el señor alcalde Que el señor alcalde Que yo creo Que no va a ser Que yo no Yo siempre he dicho Yo siempre he manifestado Nombre porque ya ven a decir Que es socio mío Él manifestó Y decía lo siguiente Él decía Una cosa es el candidato Y otra totalmente Muy diferente Es el gobernante Y yo estoy casi seguro De que Hoy estoy casi seguro De que es así Porque veo Que aquí ya la comunidad No puede discrepar No puede hablar No puede manifestarse Secretario Secretario Contratico De 35 millones De pesos Para dulacen Ustedes mismos Para más publicidad ¿Por qué no le permiten Por lo menos A la comunidad Dejar sus comentarios En la página Del municipio Porque si le duele a uno Que todo el que aplaude Le dejan el comentario Por el que no Se lo van borrando Yo pienso que ni es ético Ni es profesional A los dueños del pueblo A los dueños del pueblo Que es la comunidad andina Esos son los dueños De todo esto Muchas gracias A usted señor presidente Por el uso de la palabra Y bueno Creo que es un poco De sesiones Van a ser bastantes Pero podemos Poderlas trabajar Con seriedad y responsabilidad Ante la comunidad andina A usted honorable concejal Pues yo me uno A sus pensamientos Y a sus expresiones No quiere decir que Manifiesten que voto Porque tengo que votar Porque usted opina De una manera Y yo debo de estar Pues acorde Con sus presentaciones Sus intervenciones Yo no puedo Parar este momento Para Felicitar A las personas Que organizaron El evento El evento del sábado A los que realizaron El plantón El plantón En Campamento Y si garzón Fuimos Usted y yo Los que Yo no decía A los demás consajales No los invitaron No sé Pero a nosotros No invitaron Y nosotros fuimos Nosotros fuimos Estuvimos cumpliendo Con Con el deber Con la causa Porque verdaderamente Pues uno dice Es nuestra gente La que está sufriendo Las consecuencias Que están sucediendo allí Todo lo que se ha hecho Porque con esas comunidades Se ha hecho de todo Emperando por el incumplimiento El descaro La desazón La pereza Porque eso No hay más términos De utilizar para esto El incumplimiento El incumplimiento Pero gracias a estas personas Y a ese grupo de amigos Que salieron a protestar De Buenos Aires Cañaveral San Carlos Valle Umbría Y algunos cuantos De San José Y algunos amigos Del municipio de Andes Extrañando los conductores Que son los más afectados En las vías Ellos no podían estar Pero parece que Ni delegando un familiar Tampoco lo podrían mandar Allá hizo falta Muchas personas Interesados en el tema Pero bueno Esto sirvió Esto sirvió Ya La gobernación Empezó a cumplir Esperemos que la alcaldía Ponga La parte de ella Hoy tengo que decirles Para los que viajan A San José Y Buenos Aires Con el consorcio Llegó un acuerdo De horarios De 6 de la mañana 7 a.m De 9 de la mañana 9 y 30 a.m De 12 del día A las 12 y 30 p.m De las 4 p.m A las 4 y 30 p.m Y de las 5 y 30 A las 6 p.m Esos son los horarios Que me compartieron Quienes estuvieron en el Hoy que hubo una reunión Hoy que hubo una reunión Con el consorcio Entonces Vale decir Que en este municipio Lastimosamente Como en Colombia Y en Antioquia Las comunidades Si no van a hacer esto No se les va a cumplir No se les va a cumplir Porque verdaderamente Que tal Y como dice Garzón Allá estuvo la administración Jefferson Estuvo tratando De mediar muchas cosas El Los Programadores O los que están Direccionando el evento Allí El plantón Como no creen En las palabras De la administración No quisieron en ese momento Aceptar ninguna propuesta Pero al menos Él estuvo allá presente Mientras que nuestro alcalde Sacaba barriga En caramanta Con la camiseta De la selección Colombia Pero en la noche Si pudo estar aquí Para las fotos Para las fotos Del recuerdo En el coliseo En el estadio Y al otro día Madrugó A tomar las fotos Y a mirar A ver como En que influenciaba En todo lo que tiene que ver Con la elección De asojuntas Bueno Ahí vamos Y ahí va pasando de todo Entonces Era invitar A la comunidad andina Y es invitarlas Para las próximas ocasiones Nosotros iremos A estar acompañándolo A la hora que lo requieran Vamos a ir Sin temor alguno Porque igual Es una obligación De nosotros Y es un derecho Que estamos haciendo El acompañamiento Allá echaron de menos A muchos concejales Y los llamaron Allá Los aclamaron Pero no estaban Nosotros Agradecemos A ese grupo De amigos A de Ramillete A la gente De Andes Que sufrieron Esas consecuencias Les pedimos disculpas Pero eso tenía Que pasar Eso es Solamente Sintieron El dolor El momento De rabia De tristeza Algunos andinos Que viajaban Con algunas necesidades Pero ahí ustedes Pueden ver Eso fue un ratico Las sextas comunidades Llevan 14 y 16 meses Sufriendo lo mismo Que ustedes sintieron Un ratico el sábado Entonces Ahí es donde Tenemos que ponernos De la mano E ir de la mano Con las comunidades Que reclaman Justamente Justamente Los conductores Que estaban ahí Muy pocos Dejaron ver La molestia Porque cuando pasaban Hacían buen gesto Saludaban Pitaban Decían Están reclamando Lo justo A todas las personas Gracias A todas las personas Gracias Solamente Queda un llamado A los conductores No manden A que Peleen por ustedes El sábado No estuvieron En el plantón Y hoy a las 6 de la mañana Ya estaban llamando A gritos Que que pasa con Palestina Bendito sea mi Dios Si ustedes no pueden asistir Manden familia Si esto nos duele a todos Manden un tío Un primo Pero manden a alguien No dejen solo A las comunidades Porque esto Los afecta a todos Y los señores conductores Son los más afectados Ahora solamente vimos Dos o tres conductores O cuatro Alcanzar a contar yo En el plantón Fueron a pie Pero asistieron Bueno Ahora pues Que está la doctora De planeación Acá Voy a aprovechar Un ratico Y yo pues Para la invitación De ella Yo le solicito A las secretarias Que por favor Nos traigan Un informe Un registro De fotos De la cubierta De plaza de mercado Un registro completo De orilla a orilla Internamente Un registro Un video Donde nos vayan a mostrar A los concejales Y a la comunidad andina Como está Esta infraestructura Internamente Eso es una de las cosas Que solicité Le dije a la secretaria Que le dijera A la secretaria De planeación Que como es una invitación Pero que entre esas Libre presentación Que ellos hacen acá Me trajera Ese informe Persona Pues lo pedí personalmente Para que lo veamos Los concejales Del municipio De Andes Jefferson Hay muchas cosas Que el señor Alcalde Aclama Y es Que faltan recursos Que faltan dineros Para muchas cosas Para poder hacer Y llevar a cabalidad Aquí los proyectos De acuerdo Y en el desarrollo Y la inversión social Del municipio de Andes Y yo he estado Como garzón Hace rato Hemos estado pidiendo Un plan de austeridad En el municipio De Andes Y ese proyecto Nunca ha sido presentado Lo mismo pasa Como en el hospital Un plan de austeridad También para hacer Inversión social Verdaderamente Como se debe hacer Porque en unas cosas Se gasta demasiado Y en otras Somos muy mezquinos Muy mezquinos En el gasto Y ahora que está Jefferson Concejales Ese carro De la alcaldía Está malo Sirve Si no para andar Unas personas O sirve Para andar otros Yo veía ese carro Con unos perronajes De la alcaldía Y hay otro carro Alquilado Es que es donde yo digo Garzón Que es donde está La austeridad Del municipio En el gasto Sirve o no sirve O ese vehículo Como dicen Que mata alcaldes Solamente Mueren los alcaldes Ahí o los funcionarios Que viajan Ahí también No corren peligro Siendo de esa manera Pues ese carro Entonces debería estar Con un peritaje Justificando Que se puede Y que no se puede Hacer con ese vehículo Debería estar guardado Porque De igual manera Entonces que Aquí no interesa Si no pues Si el alcalde se muere Llegando al caso Un accidente De esos Los otros secretarios Que yo vi montados Hoy o funcionarios Hay también Les fue para alguna cosa O es que ya requerimos De dos carros Así estamos desobrados Es donde yo digo La austeridad Esos son gastos ¿Cuánto vale ese carro El alquiler de ese vehículo Que tienen ahí? No sé Pero sigue gastando gasolina Y haciendo uso En la camioneta De la alcaldía La oficial No sé Que por protocolo Y por protocolo Tan siquiera Permitiendo O ayudándole a la gente Que hagan el paso Que los pares Los sigas Nada Y yo me pregunto Los vemos En los piques En los piques De la Cincumbalar Yo quiero preguntar ¿Eso es legal? Esos piques Son legales Y porque A veces Tienen el acompañamiento De la policía Y de Y de Y de tránsito Para cerrar las vías Del municipio de Andes Ahí están listos A cualquier momento Para cerrarlas Hombre Y allá nada Y como dice Garzón Nadie Allá nadie Se tocó La policía Se quedó Una parte de atrás Haciendo videos Y tomando fotos No más No más No más Porque trataron De haber Riñas O problemas En tres o cuatro ocasiones Nadie La misma gente De plantón Solucionaban eso Apacaban la gente Pero no dejaron Sabotear Ese plantón Como lo querían hacer En tres o cuatro ocasiones Les quisieron sabotear Y no fueron capaces Porque la comunidad Demostró Que son más que nosotros Entonces Solamente Esas son esas peticiones Y Pues yo quiero agradecerle Pues nuevamente A la comunidad andina A todos los que acompañaron A estas personas En este plantón Hay más feo de palabras Concejales Carlos Aldarriaga Gracias Vicepresidente Por el uso de la palabra Saludo muy especial Para Todos los concejales Que se encuentran En el recinto Y de forma virtual Pues Dar la bienvenida A este nuevo periodo De sesiones Primero que todo Yo quiero iniciar Enviando un mensaje De solidaridad A todas las familias De las policías Y de los funcionarios De la fuerza pública En este momento Tan crítico Que se vive En nuestro país Tantos O tantas personas De estas Que han perdido La vida En esta Difícil situación Que se presenta Jefferson Gracias por estar Acá el día de hoy Usted nos Habla De que se van a presentar Inicialmente Tres proyectos De acuerdo Yo analizando Los proyectos De acuerdo Gerardo Pienso que Dos De los tres Que se van a presentar Posiblemente Nos van a pertenecer A nosotros En la comisión De planes y bienes Así que la invitación Es a que Sea cualquiera Al ponente Como nosotros Doña Gabriela Ana Gerardo y Carlos Que somos Los que pertenecemos A esta comisión Hagamos un buen debate De estos proyectos De acuerdo Que yo Considero Que son necesarios Y en esta ola invernal Y tantas tragedias Que hemos Visto Hace poco Tuvimos pues La que se presentó En Taparto Que yo creo que Nos tocó el corazón A cada uno de nosotros Y se vio la solidaridad De cada uno De nosotros También Entonces Hagamos una buena Exposición Y hagamos un buen Debate de esto Ojalá contar Con todo El acompañamiento De las personas Que se van vinculados En estos proyectos Desde la administración Municipal Para que Vamos encaminados En pro De la solución De cada una De las problemáticas De nuestro municipio Así que Jefferson Pues gracias Por venir a darnos O a contarnos En esta apertura Pues lamentablemente No contamos hoy Con el acompañamiento Del alcalde Pero también Entiendo la situación Yo sé que Él está en Bogotá Firmando Unos proyectos Importantes Para nuestro municipio Entonces para eso Jefferson Pudo Estar el día De hoy acá También compañeros Pues la invitación Es abierta Son 26 sesiones Que vamos a tener En este periodo De sesiones Para que aprovechemos Lo máximo posible Cada uno De estos invitados Para que Miremos dificultades Resolvamos dudas Y para que cada uno De nosotros De una manera Constructiva Demos nuestro aporte De la representación Que tenemos cada uno Con las comunidades O desde nuestra percepción De las situaciones Que están pasando Como lo manifesté Anteriormente En pro Del desarrollo De nuestro municipio Para terminar Quiero felicitar A la selección De fútbol De nuestro municipio Sub-18 Campeona El domingo Del torneo Que se realizó En nuestro municipio Así que muchachos Para ustedes Felicitaciones Por representarnos De esta manera Y de traerle De nuevo Una alegría más En el deporte A nuestro municipio Muchas gracias Vicepresidente Por el uso De la palabra A usted Concejal Juan Tangari Gracias Vicepresidente Muy buenas Noches Para todos Los compañeros Concejales Para la comunidad Andina Que nos ve A través De las cámaras De Aupan Para quienes Nos acompañan Acá en las barras Al doctor Jefferson Que aún está Acá con nosotros Voy a ser muy breve Simplemente Compañeros Yo si pienso Y acá no vengo A que digan Que es que uno Está defendiendo Causas perdidas O que uno está Pues apasionamientos Políticos Yo me considero Más bien tranquilo En ese tema Pero si Más bien el llamado También es a la parte Del comercio Yo estuve ahora Por el puente De la bodega Y Mirando también La vía palestina Yo pienso Que la vía Esa vía Por más Balastro Por más tratamiento Que se le haga Esa vía No va a soportar Los pesos Que se le están Que se le están Metiendo Lo que hay que mirar Otras alternativas Y también se los digo Hombre Sin apasionamiento El hecho es que De pronto no esté yo Con un pito allá Con una pandereta O con un megáfono Boleando allá Con la gente del pueblo No quiere decir que yo no esté Ni a favor Ni en contra No Para mí La constitución habla muy claramente Las vías de hecho Y lo que se puede hacer Las protestas Que se puede hacer Y Y pienso que cada quien Tiene su derecho Y lo puede utilizar Como a su bien le parezca Y eso que Hemos tratado también Hay en cosas que estoy de acuerdo Con ustedes Con la comunidad Incluso El comité que tenemos Del puente de la bodega Hicimos un escrito Lo firmamos Creo que todo Gerardo Y En eso Insistí ahora Que yo no he visto Respuestas Sólidas Del mismo consorcio Con las peticiones Que teníamos En este escrito Y yo siempre Cuando se trató El tema De que iba a ser Pues Se dice que el gobernador Lo hizo por agilidad ¿Cierto? Que ese mismo contrato De quienes están haciendo El mantenimiento De todas estas vías De esta zona Fueran quienes se encargaran Del arreglo Del puente de la bodega A mí la verdad No me pareció Porque Cuando usted le da Un contrato A un contratista Para un objeto Determinado Esa persona Va a tratar De hacer lo más Pronto posible Ese trabajo Me parece que ya Está en aras De que ese trabajo Fuera mucho más avanzado De que ese trabajo Fuera en unos Términos Ya de acelere Y cuando por ejemplo Usted tiene unos términos En un contrato Trata de que A usted tampoco le conviene Tener los empleados Ahí o los contratistas Mucho más tiempo Del que usted se estipuló Porque obviamente Son más gastos Para que usted Cada vez que sean más gastos Le va a dejar Le va a dejar Menos ganancias A mí me parece Que acá Y si se lo pido Al secretario Que está acá Acompañándonos Sus compañeros Que lo acompañan También la secretaria De planeación Y me disculpan Pero yo pienso Que si falta Es un poco más De coordinación Y comunicación Con la comunidad Y no lo digo Solo de este sector De allá Lo digo del sector De cualquier vereda Cuando se vaya a intervenir Cualquier vereda Buscar el presidente De la junta Juntar la comunidad De que también Se metan La mano a trabajar Es que muchas veces También Y ustedes dirán Ah es que para eso Pagamos impuestos Ah es que para eso Pagamos impuestos Eso no digamos mentiras Es que acá Andes es uno De los municipios Más grandes Andes tiene muchas demandas Muchas veredas Y tenemos muchos problemas Mientras usted ya La maquinaria Llega a un lado Por allí se destapó Por otro lado Entonces son cosas Que uno tiene que Desde el punto Cuando ya usted Está administrando Es solamente Cuando usted ve eso Y ve las trabas Muchas veces Que la misma ley Le pone Entonces usted Muchas veces Me perdonan Y la palabra O la expresión No puede tampoco salir A tirarle piedra A todos los perros Que se le salen En el camino ladral Usted tiene que tener Más coordinación Con eso Y a funcionarios Me disculpa De pronto a alguno Le cae el guante Y ya van a decir El consejero No está tirando duro No Hay funcionarios Que yo sí pienso Secretario Que tienen que ponerse En las botas más Más de su De su alcaldía Y estar un poco más En los territorios Y ayudar un poco más A las comunidades Vea Uno se pone Uno por ejemplo Que ha estado viajando Tanto para Medellín Si usted se pone a ver A uno le da rabia Cuando va incluso A pagar el mismo PA Porque Muchos de los tacos Se pueden evitar Incluso Con alguna coordinación De tránsito Porque ya la gente Del desespero Del taco Se mete en los unos Este camión Se atravesó Y se vuelve Es un caos Que no Ni para adelante Ni para atrás Esta semana En Fredonia pasó El viernes O sea Una cantidad Una cantidad de carros Que ese municipio No está apto Para que Le entre esa cantidad De vehículos Un taco Fenomenal Entrando y saliendo Del municipio De Fredonia Porque tristemente Por el momento Toca pasar Todavía Por el municipio Y hay camiones Y hay camiones Y hay camiones grandes Que se atrancaban Miles de cosas Y enseguida Más adelante En la concesión Que es a donde yo voy Si la concesión Esta tuviera Mejor coordinación Si podía pagarle A unas personas Ese peaje Le ingresan Muy buenos recursos Podían pagarle A unas personas Que estuvieran Dirigiendo un poco El tránsito Y si usted Me falta Es un poco De coordinación Porque como les digo Muchas Esta vía Está vuelta a nada Y bueno Dicen que el invierno El invierno Si ha sido implacable Y cuando tenemos Un día o dos de sol Llegan cuatro o cinco De invierno No es que las cosas Ha sido el invierno No si está bien Para mi A las vías Hay que intervenirlas Mucho mejor Con el arreglo De las cunetas Con arreglo De otras cosas Pero tampoco Podemos empezar Muchachos A decir que Que todo es culpa De esto Que es culpa del otro Cuando la verdad Muchachos Yo pienso que La vía palestina No está para soportar Los pesos Que está soportando Hoy en día ¿Cómo se podrán mirar? No sé Yo sé que ya Para el comerciante Que es ¿Quién ha sufrido Estas consecuencias? Ahora se habló Ya ellos hablaron Que hasta el 30 Gerardo puso El horario Que pusieron ahorita De apertura Los que van a ver Apertura Ese horario va a ser Hasta el 30 de agosto De ahí se van Van a hacer un cierre Hasta el 11 de noviembre Entonces vemos que Hay que Hay un mes Hay un mes Gerardo Para buscar casi Cómo descongestionar Un poco de eso Por lo menos Plantear algunas soluciones Creo que el viernes Hay una reunión En la gobernación Del mismo comité Con el gobernador Y creo que hasta El senador Juan Felipe Lemus Los va a acompañar Entonces yo pienso Que la situación Yo no vuelvo Yo no vuelvo a esto Ni temas políticos En el grupo Incluso en el mismo comité Ya hay Ya hay riñas políticas Que se meten A atacar con el mismo alcalde Y solo es el alcalde Y solo es el alcalde Si listo Está bien Y lo personal Que usted tenga con él Que lo trate con él Pero venga Venga nosotros Hagamos Propongamos Que vamos a hacer Yo ahora estaba mirando El tema Y traté de mirar El tema De la legislación En el tema De poner un puente Peatonal Y aunque Es Partiría casi De un predio privado Usted mira A ver El uso va a ser público Y lo que pase ahí Va a ser de Afectación pública Entonces Dios no quiera Pasar una tragedia A quien le van a caer A la alcaldía O en su efecto A la gobernación Entonces Todo lo que vamos a hacer Yo le dije incluso A los muchachos Yo estimo mucho a Jason Y a otros muchachos Que están ahí en el comité Vamos muchachos Uno a veces por el apasionamiento Y usted lo sabe Gerardo Ustedes lo saben acá en el consejo Trata uno de solucionar Y mete uno la cabeza Y termina uno respondiendo Pasa algo Y terminamos Terminamos hasta los consejales Ahí metidos Vea es que Esos consejales Y acá el grupo Dijeron que Podían hacer un puente colgante Se estaban pasando 10, 12 personas Se cayó eso Se mataron 3, 4 Empieza a responder Hasta el berraco Uno tiene que ir Un poco más allá Desesperados Claro Es que como lo dijo usted Gerardo Muy bien lo dijo usted Con el plantón Personas que se desesperaron Con medio día De plantón Claro Estas personas llevan Un año Y Un año ya Y dos meses 14 meses Un año y dos meses 14 meses en esta situación Buscar Mirar O sea Y yo pienso que el consorcio Si está en aras De que No sé Metele El acelerado De esa vaina Pues ya uno por lo menos No soy ingeniero No soy arquitecto Pero ve maquinaria Ve cosas moviéndose Yo le preguntaba Ahora que Si aún estaba el riesgo Porque es que Todo lo que hemos sufrido Para que ellos nos digan Que todavía está pronto El riesgo De que Si se mueve el tablero Se raje Se dañe Entonces ahí sí Va a instalar un puente nuevo ¿Cuánto se demora el puente nuevo? Ya él dijo No, no Se van a poner unas bases Para reemplazar Esas que están ahí Ya no hay riesgo De que el tablero Bueno ya por lo menos Hay un par de casi De tranquilidad Diciendo ellos Que aseguran que Ese tablero que está Se va a poder adecuar Al puente nuevo Pero entonces Yo pienso hermano Que hay mucha tela Por cortar Me gusta que veo La actitud de los consejales Para estas sesiones Tenemos mucho trabajo Este mes Espero que todos Con mucha responsabilidad Pues acudamos Un llamado también Que le quiero hacer A las personas A los de las escuelas Y todo esto A los profesores Muy alertas A lo que Alrededor de las escuelas Pasan Muy alerta No solo de las escuelas De las casas Que evitemos las tragedias Que más podamos Porque de verdad Que esta yo pienso Yo sé que lo marcó A más de uno Ahí vimos Una de verdad Una unidad Una comunidad andina En aras de Todos ayudar Todos aportar Y hombre Sin distinción De nada Hombre De equipo político Ni de nada Quien quiso Yo se lo dije Una vez a ustedes Creo que por el interno Muchachos El que quiso El que quiso aportar Unos fiambres Que los aporte El que quiso Donar un cemento Que lo done Y así Y hay gente Que se vinculó con eso Yo creo que esos son momentos De simplemente De actuar Y hacerlo de corazón No es más Señor Vicepresidente Muchas gracias a usted Por el uso de la palabra Y a los compañeros Bueno No hay más Puedo de palabra Continuamos Secretaria Continuamos Secretaria Sí señor Vicepresidente Señor Vicepresidente De esa manera Se ha agotado El orden del día Agotado El orden del día Quedan citados Honorales Con reales Para mañana Seis de la tarde Nos despedimos De las cámaras Yopan Televisión De todos ustedes Honorales Concejales Bien Huizoritos Mañana A las seis Mañana Es con el Consejo Juventudes Entonces Dios los bendiga Una buena noche Para todos Y nos veremos Mañana Martes Si Dios quiere Se levanta la sesión Vamos Gracias por ver el video.